Hola amigos, hoy vamos a hacer esta mosquita que es muy práctica de hacer, también la podemos hacer como una abeja que serían los mismos pasos solo cambiando el diseño, en vez de ponerlo negro lo pondremos con rollitos vamos a necesitar una hoja blanca un marcatextos o un plumón de color amarillo y un plumón de color negro vamos a comenzar doblando la hoja por los dos diagonales doblamos, marcamos bien desdoblamos volvemos a doblar por los dos diagonales y marcamos vamos a bajar estas puntas acá que nos quede más o menos un tipo trapéz y vamos a subir estas puntas yéndonos por la línea central las subimos y después las bajamos así formando como unas alitas después nos van a quedar aquí como un tipo triángulo por acá y ese triángulo lo vamos a doblar para atrás para que no se vea doblando también la alita doblamos el triángulo para atrás y doblando también la alita bueno, ya estaría casi terminada nuestra abeja le podemos poner ojos yo no le voy a poner y vamos a comenzar a dibujar las líneas dibujamos una de color negro dejamos un espacio otra y dejamos otro espacio y dibujamos otra ahora abrimos el amarillo y vamos a dibujar las líneas en los espacios otra vez abrimos el marcador y dibujamos las líneas también las vamos dibujando por este como tipo rumbo que va a ser su cuerpo abrimos el amarillo y dibujamos las líneas restantes por el espacio bueno, pues ya quedaría terminada nuestra abeja o mosquita los procedimientos son los mismos para la abeja y la mosca solo que la mosca se dibuja todo de negro las partes que quedaron en color blanco espero que les haya gustado nos vemos hasta el próximo video gracias